Amor mío, te quiero, ya tú sabes mami, cuánto te quiero, cuál? Cumbia, sabrosa, abuelita, el agua, vaya sabor En mi habitación, llorando por ti, extraño tu voz, necesito tu calor Pasa el tiempo y yo, solo pienso en ti, no puedo olvidar, tus caricias y tu amor Vuelve, vuelve corazón, eres más que una obsesión Llama pronto por favor, no te olvides de mi amor Vuelve, vuelve corazón Vaya sabor En mi habitación, llorando por ti, extraño tu voz, necesito tu calor Vuelve, vuelve corazón, eres más que una obsesión Llama pronto por favor, no te olvides de mi amor Vuelve, vuelve corazón, eres más que una obsesión Llama pronto por favor, no te olvides de mi amor Vuelve, vuelve corazón, eres más que una obsesión Vuelve, vuelve corazón, eres más que una obsesión Vuelve, vuelve corazón, eres más que una obsesión